Se llama Astro Rey y queremos dedicársela a Raquel y Carmen porque sin ellas nunca podríamos dar un concierto siempre nos traen ellas en coche Muchas gracias Hay que sacar cerca de niños Y con lucitos Desperta, llegan a la Astro Rey Hacen plantajes con sus rayos falses Con fresa y los ojeras se ve que estuviste en ver hasta el amanecer Catareto es un rayo de test para ver a chicas guapas y de esta vez otra vez Solo hay un poco de frica de dar los pares que sufre esta humanidad Era yo, yo soy el dios Porque en toda la astra de la gira todo esto arderá Si se gusten nuestros venidos hasta los pares que se me va a quedar Era yo, yo soy el dios 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 Élito asościoo ¡Gracias! ¡Gracias!